Camila Soti dejó a sus seguidores impresionados tras publicar este martes una galería en la que da vida al primer personaje bíblico femenino que acompañó a Adán en el huerto de El Edén. La actriz se mostró completamente desnuda aludiendo a Eva, la primera mujer en el mundo según el mundo cristiano, y solo cubriendo sus partes íntimas con sus brazos. Entre las fotos en las que aparece la sobrina de Talía también se encuentran imágenes representativas del momento al que hace referencia la actriz, así como un fragmento de un texto titulado En la tumba de Eva. De acuerdo con la descripción que dio Camila Soti en la publicación, las fotografías las tomó Henry Jiménez, quien se inspiró en la obra de Temptation of Feb de John Rodin Spencer Stanhope. El fotógrafo ha trabajado con diversas celebridades y había hecho público su deseo de retratar a Camila Soti. El trabajo de Henry fue muy aplaudido en redes, donde la galería de fotos ya supera a los 96.000 me gusta tras 5 horas de su publicación. En una de las fotografías, Camila Soti aparece mordiendo una manzana, haciendo alusión a la prohibición que tenían a Dan y Eva en el jardín de Edén. En la esquina superior izquierda se percibe una serpiente acercándose a Camila Soti, quien con los ojos cerrados aparece cubriendo su pecho con sus manos. En la siguiente imagen, se observa una representación de Eva comiendo la manzana, mientras era tentada por la serpiente que tomó cierta forma humana, para hablarle. En la tercera instantánea, Camila Soti se ve mirando hacia el cielo con la manzana entre las manos, mientras cubría su desnudez con sus brazos y en otra imagen parecida se ve mirando hacia un costado. En la galería, también aparece una captura de un texto que se considera un epitafio de Eva, en el que revela que para Dan, el Edén era donde estuviera su compañera. Camila Soti quiso darle más realismo a su publicación, por lo que su galería aparece que fue tomada en el jardín del Edén, además de que en la descripción agregó la frase paraíso perdido acompañada de un enoje de serpiente. Los fans de Camila Soti no se hicieron esperar con sus halagos hacia las fotografías que muestran el lado más sensual de la actriz, a la par que unos destacaban que su cabellera rubia forma parte de su caracterización para desempeñar el papel de Isabela Camila en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel.